Aaaaaaaaaaaaaaa Un buen día para causar destrozos Digo también, no? Vamos por una nueva puntuación alta El ataque iniciará en 30 segundos ¿Querés de fueres contigo? Es que en la vieja que fue el Broly el primero, a mi me pareció un desperdicio que lo mataran Dije que incluso lo hubieran usado, no se, para otra forma Me imagino que en su momento, ajá, yo creo que en su momento ellos no pensaron sacar del jugo, pero cuando yo vi la película esa, la primera, yo dije, no, eso fue un desperdicio, ahora Ajá, hasta en los juegos ¿Ebola o Ebola? ¿Ebola o Ebola? ¡Eh! ¡Papapapapa! ¡Ah! ¡Poniendo la caja! ¡Esta bomba es para la deita! ¡Esto es un poco ataque! ¿Me distinuílo? ¡Oh! ¡Aquí negro! ¡Eso te costará! Yo quedé tripeando a Freezeroth. ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡El cazador conoce la traje de su fuerza! ¡Esperfecto! ¡Apuntad a todos los tipos! ¡A mover este cuerpo! ¡Mucho mejor! ¡Suscríbete a nuestro canal de Apple. ¡Suscríbete al canal de Chile! ¡Suscríbete al canal de Chile! yo estoy por aca atrás a gente si por aca esta no esta bomba es para ti alla va la oriza, para alla la andres va la llanta asi va la llanta la habilidad maxima esta lista no esta aqui ni cante ni soldado me voy con la caca se trabo la la azarra no importan las veces que me caiga me levantare agon pagatov nos tiro esta no ha terminado no ha que on si no ha que la la es que Llegué la llanta Llegué la llanta Llegué la llanta No Llegué la llanta La caja de atrás, la con la cimetra ¡A pelear otra vez! ¡Vengo por más! Tengo miedo Sigan avanzando ¡No! No Oh Ohhhh ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Te digo en la vida Vuelvanse Por ahí está la nurse escondida Jajaja ¿Qué es lo que pasa? Dale, que la nurse escondida Lo que va a hacer Ahí se trago alguien ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Cualmente! ¡Vamos! Ya casi tengo de la ulti también ¿Tienes ulti aquí? Tenemos que mover la gana, ponle a la velocidad ¡Perfecto! ¡Yahí, caramba! ¡Viva el hala! ¡Te tengo en la mira! ¡A la segunda vuelta! Y deja que se vaya la... ¡A la verdad! Cuando quieras Kippy, cuando quieras Acaba el tiempo ¡No me necesito! Ya, vamos ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Eso! ¡Ya! Voy a poner trampas ¡Gañado! ¡Esto estaba bueno! ¡Victoria! ¡Dios! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Muere! 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 ¡Muerte incumple! ¡Muere! ¡Muere! ¡Es agradable que la aprecien a una! ¡Muere! 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 ¡Muere!